Hola mis muchachos, amigos y amigas, ¿cómo me les va? Les habla nuevamente su amigo Steymar. ¡Let's go! Inmediatamente, pero esta vez vamos a hablar sobre la pequeña piedra de alumbre por segunda vez. Porque según, no se puede escuchar bien en el primer audio, pero este, mejor dicho, es que es el regreso del rey, del retorno. La cuestión es la siguiente. Esto que está acá le llaman la piedra de alumbre. Tiene unos beneficios para la piel. Y como que sí que esta funciona como medicina. Para quitar que granitos, que acné, que demás. Listo. Esfoliante. Para restaurar las células de la piel. En la piel lo que ocurre es que, ustedes saben que nosotros somos como una especie de molde, ¿no? Nuestra piel se acopla a todo lo que tenemos como interior, como base, el esqueleto y etc. Entonces, tienen una densidad también. Esta piedra lo que produce es que esa textura coja consistencia, ¿no? La cuestión es la siguiente. Yo sé que ustedes van a buscar por Google, Tatatatales y Pascuales sobre el estrechamiento y demás. Voy a tratar de ser muy objetivo. Y este video es para mayores de edad, así que esto es un niño o rata, pues pueden marcharse para su casa a comer queso. Ja, ja, ja. Y nos continuemos. Miren cómo me tiene la piedra, la desgraciada. Ja, ja, ja. Pero miren, muchachos, va la siguiente cuestión. Quiero ser su amigo, primero que todo. Porque todo va a quedar aquí así. Quiero ayudarlos también, ¿no? Para que no sigan divagando por un entorno infinito de posibilidades donde nunca encuentran una solución coherente e intangible. Pero aquí vamos. Se dice sobre la piedra de alumbre, sobre sus beneficios. Pero sé que la mayoría está buscando los aspectos sexuales de la vida del hombre. Entonces, ¿qué tiene sus efectos en cuanto a apretar? Apretar y la sensibilidad, la potencialidad. Vamos a potenciar como tal. Es una... Es como si fuera una cueva, ¿no? Que usted va a lubricar sus paredes. Miren, tiene un efecto... Que yo podría decir que es como la trampilla. Cuando la cueva está totalmente... Húmeda. Húmeda. Entonces, prácticamente no se siente tanto. Entonces, esto es lo que produce resequedad. Y ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale. Produce resequedad. Entonces, causa el efecto de que se sienta la textura. Rico, rico sensación y demás. Bueno, ustedes verán. Ustedes son los que deberían saber. Listo. Vamos a decir lo siguiente. Si el problema es vaginismo. Delicadísimo. Pero estoy más que seguro que la gente que busca una solución con esto no tiene ese problema. Tiene ese problema contrario. Que es las paredes totalmente amplias. Nosotros genéticamente somos perfectos, ¿no? Y la mujer es el ser más maravilloso que puede haber sobre la Tierra. Pero, a veces la genética tiene sus variaciones. Entonces, hay casos extremos donde el hombre y la mujer son diferentes. Su anatomía y demás. Entonces, hay unas mujeres que, dadas las circunstancias, dicen que factores psicológicos, genéticos, etcétera, etcétera. O la misma secuencia repetitiva del abuso también de aparatos. Produce también unas variaciones en la forma, ¿sí? Entonces, bueno, pongan cuidado, por favor. Y si no, repiten el video para que entiendan. Aquí va. Esa piedrita ayuda bastante a las personas que han tenido alguna vez sensibilidad. Y han sido estrechas. Claro que sí. Y sus beneficios están más que claros. Porque mire cómo me dejó la piedra la desgraciada. Entonces, ¿cómo era que ella me dijo un día? Mítame el dedo. Los dos dedos. Los tres dedos. La mano. Las dos manos. Aplaude. No puedo. Así te quería agarrar. Y decías que no eras trechita, ¿no? Bueno, muchachos, sigamos la vaina. Si han sido en algún momento compactas, digámoslo así. Pueden reafirmar nuevamente. Ya que pierden de pronto la elasticidad natural, ¿no? Con el parto y demás. Pueden haber otros factores. Otros dicen que con la continuidad de la sexualidad de una vida sexual activa, ¿no? Pero también otros afirman que es un mito. Porque la vagina se reconstruye a sí misma. Entonces, buscar su expectativa de mito. Lo que yo quería decirles es lo siguiente. Si el caso es de que las paredes sean inmensamente grandes, lastimosamente esta piedra no les va a servir para nada. Van a poder sentir... Va a haber una pequeña diferencia. Porque la densidad y la textura va a cambiar un poco. Quería advertirles de que no dejen la piedra todo el día ahí. Conocí el caso de una muchacha. Le cogió y se metió la piedrita por allá. Y la dejó toda la noche. Lastimosamente al día siguiente le tocó ir al hospital. Caminando así. Jodida, casi que ya se desangraba. Porque esto... El efecto que le digo que debe de recoger... También lo que está haciendo es llamar sangre. Está lastimando. Entonces, por eso vamos a tomar los famosos baños de asiento. Los baños de asiento son... Usted coge esa piedrita y no la va a gastar todavía una vez. Usted es la que va a definir según los resultados. Todas las personas no somos iguales. Yo podría decirles que... Media piedra. Media piedra. Ponen a calentar agua, la ponen a hervir, ta, ta, ta. Derriten la piedrita. Ponen, no sé, se consigue en un balde. Caneca, como le llamen. Nosotros le llamamos caneca. En otro lugar le llaman baldes. Diámetro considerable. Para que una persona quepa. Tampoco una piscina, ¿no? Pues, a su medida. Y se pone ahí el líquido derretido ahí. Y en los baños de asiento se llamezquilla. La persona se va a sentar. Obviamente desnuda. Va a dejar que la piedra tome su efecto. Van a dejar media hora. Y si quieren, pueden una hora. Dejan ahí que hagan efecto. Si quieren, se ponen a mirar videos por YouTube. A descansar, a relajar la mente, etc. Bueno, pasa el tiempo. Y pueden ir mirando las posibilidades. Según como sientan. Porque ya les dije que todos los organismos somos diferentes. A ver. ¿Qué más les puedo decir, muchachos? La única solución para las personas que tienen esa densidad. Esas dimensiones. Creo que la operación se llama vaginoplastia. Y puede costar hasta unos 4 salarios mínimos. No es tampoco relativamente tan costosa. Como lo son otras operaciones. Esta cirugía podría ser de... Podría catalogarse como estética. Porque también se puede modificar lo que es la estructura externa. Labios y demás. La cirugía láser. Ya les dije que no cuesta tanto. Háganlo con un especialista. Una persona que en verdad sepa. Que tenga conocimiento. Que les vaya mejor dicho a... A demostrar que tiene las cualidades. Y que puede, ¿no? Que tiene su diplomita y demás. Etcétera. No le van a meter su mano a cualquier persona. A cualquier indio por ahí. La cirugía láser. Igual no duele ni nada. Listo. Hay otros ejercicios. Los famosos ejercicios del quejel. O quejel, como le llamen. La cuestión es ir apretando. Internamente. Una piedrita. Es una famosa bolita chinas, ¿no? El efecto... Yo les digo el efecto según lo que he visto. Es que tengo bastantes amigas que me cuentan sus relatos. Y las parejas. Es que la experiencia, muchachos. Habla por sí sola. No vengo aquí a meterles carreta. Les vengo a decir la verdad para que sepan. Para tratar de ayudar. Porque me gustaría también encontrar un video así. Como estos. De alguien que sepa aquí cómo ayudar. Porque es que he topado con chicas que tienen estos problemas. Y la verdad. No tienen la culpa. La mujer es un ser maravilloso. Y a veces en las relaciones de pareja hay que apoyar. En todos los aspectos. Hay que hacer sacrificios, inversiones y demás. Para que las cosas funcionen bien. Ya les dije que nadie nace. A veces, muchas veces no nacen perfectos. Bueno. Y ya se me olvidó en qué iba. O sea. ¿Qué iba? Pues sí quería ayudarlos. La piedrita. La cirugía. Ay. Ahora se me fue la paloma. Pero. Sí. Y vamos en el quejel. Los ejercicios del quejel. He visto muchachas que lo han practicado por tiempo. Por ahí unos cinco meses. Seis meses. Algunas me dicen que sí mejora las condiciones. Pero también me he topado con los casos que les digo. Que las dimensiones son bastante grandes. Incluso esos parecen un puro muñequito. Eso de navidad. Que cuando ustedes van caminando por ahí van sonando. y no, van caminando horrible, horrible, tenaz, tenaz bueno, para los que comprenden no estoy hablando en doble sentido para los que comprenden muchachos, porque también he tratado de ser cuidadoso, porque sé que a uno lo ven niños y a veces lo ve la familia de uno que es más metida que araña y mico bueno, entonces también hay formas de mejorar esta cuestión haciendo ejercicios físicos aeróbicos la danza etcétera pero hoy estaba hablando sobre la piedra no la vayan a dejar mucho tiempo ahí, ni vayan a meter la piedra directamente, no hagan eso porque se queman miren cómo les va, si consideran y si piden su camino bien si intentan todo yoga, ejercicios y demás, y les resulta y mejoran y se dan cuenta solo ustedes tienen la respuesta ¿no? entonces al mismo van mirando cómo van cómo van solucionando las cosas ¿no? de no ser posible lastimosamente les tocaría nada más la operación una operación se hace en un momentico creo que dura una hora no más y es láser es un momentico ta 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 será que investiguen un poquito más sobre la operación y si no resignarse y buscar también otras otros beneficios que ofrece el cuerpo y la imaginación pero nada como los beneficios que ofrece la naturaleza ¿no? pero así es muchachos qué bonito que alguien les dijera la verdad ¿no? si lastimosamente tienen las dimensiones inmensas la mayoría de las fórmulas no les va a funcionar ni siquiera la piedra pero la textura y la sensación cambian sí pruébenla se consiguen las droguerías y los beneficios pues los dejo en la descripción para que vean que también sirve como desodorante hasta para el cabello sirve mejor dicho entonces ¿qué tiene cantidad de cualidades? esta piedrita es mágica el elixir del placer ¿qué tiene cantidad de cualidades? ¿qué tiene cantidad de cualidades? Gracias.